¿Cómo estáis gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar una serie de spots y como ya sabéis, como ya mencioné en el vídeo de ayer, voy a sortear un código de un amuleto de Vigil para todas las plataformas. Este amuleto es gracias a Jorge, que pidió al V-Store una figurita de Vigil, ya sabéis, un chibi de estos cabezón. Le vino el código del amuleto y me dijo, oye Miguel, para ti, sortealo entre tus suscriptores que será mucho más divertido que si lo uso yo. Así que muchas gracias a Jorge de nuevo y vamos a darle cañita a los spots. Ya os digo, el código saldrá en algún momento en un fotograma en el vídeo. Vosotros veréis, bueno, vosotros tendréis que fijar para intentar encontrar ese fotograma, ese código, y lo tendréis que poner en la descripción del vídeo. Una vez dicho esto, vamos a dar caña con los spots porque no todo es el amuleto de Vigil, también tenemos unos spots muy buenos y vamos a darles caña. Empezamos en el mapa de Café con Stoyersky y aquí lo que vamos a hacer va a ser un spot con smoke. Es un poco raro porque generalmente no se hacen spots con smoke, pero bueno, en honor al Elite Smoke, que estuvimos viendo en el vídeo de ayer, vamos un poquito a enseñar este spot. Es muy sencillito, ¿vale? Generalmente en este mapa, en esta zona, vaya del mapa, se refuerza esta pared y la de la izquierda se suele dejar libre o bien para poner aquí un agujero y matar a los que entran por ventana o bien para hacer esto que vamos a hacer ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a pelar la parte superior de este refuerzo, ¿vale? Nos la vamos a cargar así tranquilamente y una vez que nos la hayamos cargado vamos a ver que aquí hay dos salientes, ¿vale? Aquí hay uno, aquí hay otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos dos salientes? Usarlos de referencia. Vamos a meternos aquí en la zona de el tren, vamos a agacharnos, vamos a mirar entre esos dos salientes, ¿ok? Vamos a mirar también aquí arriba, justamente donde se junta, voy a marcar los dos aquí, ¿vale? Donde se junta el techo con el marco superior de la pared, digamos, ¿vale? Y cuando lo tengamos ahí, puesto, cuando tengamos ahí puesta, perdón, la mirilla, aproximadamente. Recordad que es una carga de smoke y hace daño en área, con lo cual no hay que ser precisos como con los T4, ¿vale? Esto es otro rollo. Así que nada, lo tiramos y como podéis ver, la carguita de smoke cae justo, ¿vale? Vamos a activarla en la puerta. En este caso ha caído ahí, pero viene bastante bien para denegar alguna entrada, además. En parte, perdón, podéis ser bastante rápidos tirando. Ya veis que yo en un momento me ubico, tiro y entra sin ningún problema. Ahí está, súper rápido. Con lo cual, típico momento en el que están puseando por aquí y quedan pocos y tenéis que cortar la entrada, pues nada. Venís aquí rápidamente, os metéis en trenes, os agacháis, miráis hacia arriba y lanzáis la carga. Bueno, en este caso he tenido la mala suerte de darle justo al hierro. Pero no debería ocurrir. Así que nada, primer spot, bastante bueno. Vamos con más. Vamos ahora con un spot extraído directamente de Reddit. La verdad es que es una chorrada bastante gorda, pero oye, os puede ayudar. ¿En qué os puede ayudar? Supongamos que estamos atacando, que hemos perdido en este mapa de frontera la defensa superior, ¿vale? Vamos a atacar, ganan arriba en defensa, van abajo, vuelven a ganar. Las probabilidades de que cojan la zona de aduanas, ¿no? Donde están los controles de equipaje, es bastante grande, ¿no? Si han ganado esas dos defensas. Entonces, en ese caso, es cuando vamos a coger un sledge, un back o algo similar, y vamos a acabar con el típico bandit trick que se hace en esta pared. Es que este spot, la verdad, es que es bastante sencillo. No nos vamos a enrollar mucho porque es una chorrada. Entonces, ya sabéis, en esta pared muchas veces se hace bandit trick. Hay gente que hace bandit trick y es muy fácil acabar con ello. Hay dos formas, ¿vale? La difícil, que es que hagáis rappel aquí, ¿vale? Rompáis esta parte superior, que como veis está por encima del refuerzo, y una vez rota, tiráis una piñita, de tal forma que acabáis con el bandit, o bueno, por lo menos con las cargas, para abrir. Y la otra forma es que tiréis una granada por aquí, ¿vale? Esto de aquí arriba es una ranurita, por la cual podéis colar granada sin ningún problema, así que tan solo tenéis que encestar, y una vez que hayáis encestado, como veis, la granada cae perfecta. Lo he dicho, un spot muy absurdo, muy sencillo. Vamos ahora con el siguiente. Mopita ahora de banco, vamos a hacer un spot de Five Dark, ¿vale? Que lo subió a Reddit. Y bueno, mucha gente dirá, este spot es de Coconut Mewell. No, no es de Coconut, es de Five Dark. Otra cosa es que Coconut se lo haya cogido a él. Eso ya es otra historia. Tengo entendido que lo subió Coconut, la verdad es que no veo mucho su canal. No vamos a engañarnos, así que no tengo ni idea, pero creo que sí que lo subió. De todas formas, muy buen spot, no vamos a negarlo. Ya os digo, no es suyo, para que no haya confusiones, es de Five Dark, así que todo el mérito para él. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este spot? Muy sencillo, vamos a traernos un personaje a ser posible con Akok, porque puede ayudar bastante, y con Escudo. Akok y Escudo, o bien Echo, o bien Maestro, o bien Rook, si le quitamos las piñas de impacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a subirnos aquí arriba en la fase de preparación, y entre la segunda y tercera columna vamos a poner un escudito. Una vez colocado ese escudo, tenemos que buscar una opción que nos va a dar de Bout, ahí veis, de saltar justamente en esa esquina, ¿vale? No es muy difícil, no os preocupéis, os va a salir la primera, con que miréis más o menos en el lateral del escudo, veis que sale. Una vez que haya salido, como podéis apreciar... Uy, que me he caído pa' un lado. Como podéis apreciar, vamos allá, ¿veis? Podemos pillar justamente ángulo al respawn de la zona de, bueno, de furgoneta, como queráis llamarlo, la verdad, ¿no? Del lateral de las tiendas, y bueno, desde aquí, pues podéis acabar con los enemigos. Nuevamente, podemos saltar hacia cualquier lado del escudo, podemos ponerlo un poquito más atrás para tener otro ángulo diferente, esto es un poco con sus cristas mañas, pero vamos, el consejo es que lo hagáis entre la segunda y tercera columna, ahí veis el pick buenísimo que hay, y obviamente nadie se va a esperar que le pegues un respawn desde aquí. De hecho, fijaros, voy a disparar, vamos a ir para allá, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Creo que por aquí se puede saltar, si no me falla la memoria, sí, correcto. Y lo he dicho, las balas van directamente a esta zona, vale, aquí lo hemos visto, como está el suelo reventado, de que ha impactado. Mala suerte, porque no podemos justo pillarles aquí, pero en el momento que alguno pase por este lateral, que muchos pasan, van a pasar mirando este respawn, y nosotros desde ahí vamos a reventarles, y no se lo van a esperar. La única pega de este respawn, el montaje que lleva, ¿no? Pero bueno, lo hacéis rápido, os bajáis, recogéis, y seguís la partida. Vamos ahora con otro spot. Vamos ahora, chicos, al mapa de frontera, y aquí vamos a hacer dos spots con el señor maestro. No son muy buenos, pero oye, de vez en cuando puede salvaros alguna partida. Como siempre, hay spots que yo subo, que ya sabéis, que quizás no sean muy útiles, y otros que son muy útiles. Entonces, vamos variando. Hay algunos que son para momentos específicos, y otros que no. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a subirnos aquí, vamos a cargarnos esta tele, vamos a subirnos acá, y vamos a colocar un maestro aquí arriba. Vosotros diréis, wow, amigo, el increíble, un maestro alto, wow, sí. Bueno, con este maestro podemos controlar esa zona, podemos controlar esa. Si me apuráis, madre, que me doy, me cago la leche, que me doy con el ventilador. Si me apuráis, podéis abrir esto un poco, ¿vale? De tal forma que también, he hecho una flor ahí, guapa, ¿eh? También podéis cubrir ahí, ¿vale? Y luego, además, podéis subiros a esto, ¿vale? Este spot es más... Uy, perdón, se me ha olvidado romper esto. Este spot es más viejo que el mear de pie, ya os digo. Este que voy a hacer ahora, o sea, que esto no es nada nuevo, esto lo han subido millas de personas, y el Reddit está por todos lados, y en YouTube, y en todos lados. Este es un spot muy típico, que ahora mismo no me sale, que es, no sé que hagamos eso, que es el de subirse a la máquina de refrescos, pero ahora no me sale, pero bueno. Podéis subiros a la máquina de refrescos, con ese spot, ya os digo, tan clásico. A mí no me sale ahora. Y podéis poner ahí también el maestro. Pero bueno, yo recomiendo ponerlo aquí, porque da mucho más juego. ¿Qué más podemos conseguir con ese maestro? Pues muy sencillo, podemos abrir esto, ¿vale? Vamos a abrirlo poco a poco con el revólver. Ahí está, todo abierto. De tal forma que podemos conseguir una línea de visión extra, con esa cámara, hacia la zona de pasarela, ¿vale? Desde aquí ahora podemos disparar al que cruza para el pasarela, al que va por abajo, al que está puseando la zona de taquillas, al que está por ahí. Bueno, por ahí habría que abrir esto un poco más. Pero como veis, también podemos matar al que sube por escaleras. O sea, muy buen ángulo con la torreta de maestro. Podemos hacer mucho daño. Y luego, además, de nuevo, si queréis ya fliparos lo inflipable, podéis también pegar aquí un par de tiros, abrir esto. Esto ya es que es un cachondeo, ¿eh? Y podéis también disparar hacia esa zona. Bueno, un spot que, ya os digo, no es nada del otro mundo, pero bueno, puede salvaros alguna rondita. Vamos con más. Vamos con el último de todos. Spot bastante fuerte, de nuevo en frontera. Parece que hoy en frontera estamos a tope. Se trata de un spot viejo, que fue parcheado, pero que se puede volver a hacer. Esto es lo que más me gusta del Rainbow. Cuando parchean un spot, y al tiempo se puede volver a hacer, y podemos volver, pues, un poco a jugar con él, que es bastante divertido. No es un spot muy agresivo, muy fuerte, pero a mí me alegra que lo hayan vuelto a poner, por así decirlo, ¿no? Que se haya vuelto a salir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a romper estas cajas de aquí, que parece que son duras, pero con que las disparamos un poco, vamos a ver que se rompen. Ahí está, cajitas rotas. Ahora, atención, ¿vale? Que viene la parte teórica. Vamos a subernos aquí, encima de esta caja, y vamos a venir por este lado, ¿vale? De tal forma que, como veis, me subo encima de los... Bueno, de estas cosas azules, de estos barreños, ¿no? Y estáis viendo que me está saliendo una opción de saltar, más o menos cuando miro a esta altura. Fijaros, antes lo digo, antes me caigo. Fijaros, como me sale una opción de saltar, ¿vale? Lo estoy haciendo agachado, pero también se puede hacer si queréis de pie, ¿eh? No hay ningún problema. Pero bueno, yo recomiendo hacerlo agachado porque va a ser mucho más fácil. Pero lo dicho, si miramos hacia esta zona, vamos a ver que en algún momento nos da una opción de bauteo. Con lo cual, estad aquí insistentes, ¿vale? Mientras machacáis el botón de salto, porque en algún momento os va a dar esa opción y vais a poder subir encima del armario. Vamos a ver, porque antes me ha salido varias veces y ahora parece que no sale, ¿eh? Vamos a volver a intentar. Esto es insistir, la verdad es que no tiene mucho truco. Antes me ha salido la primera. Ya sabéis que siempre hago los spots dos veces, generalmente. Y en este caso, la he hecho dos veces. De hecho, lo podéis ver arriba en el marcador que pone que voy 0-1 y os juro que me ha salido a eso, a la primera. Vale, aquí, ¿qué podemos hacer? O bien escondernos con las cajas, estas que tenemos aquí para coger cobertura. Podemos incluso tumbarnos para disparar a esa... de esta forma, ¿vale? Aquí con un personaje además con Ako podemos hacer bastante daño. Vamos a ver si pelando... Madre mía, la puerta de acero. Vale, pelando de esta forma podemos ver, podemos inclinarnos por este lado si queréis un ángulo diferente, ¿vale? Podéis quedaros aquí escondidos. Es un... bueno, un escondite bastante bueno. Podéis bajaros a esta taquilla si queréis también pillar otra cobertura y otro ángulo podéis pasearos por aquí, ¿vale? De aquí, de hecho, si pasáis por aquí esto es que se hacía antiguamente, me acuerdo. Podéis ubicaros aquí que nadie se va a esperar que estéis aquí subidos y demás. Además podéis... Bueno, a ver si podemos volver. Si podéis volver y podéis cargaros esto para... Bueno, me ponía saltar, pero... Es para eso. Bueno, podéis cargaros también los cubiletes para tener otro ángulo. Es un spot bastante sencillo de hacer y sorprende mucho de cara a una defensa en esta planta baja. Y bueno, yo ya os digo que os lo recomiendo. Con Vigil además da mucho juego. Vamos a probar agachados que yo creo que es más fácil. Yo os digo, con Vigil yo creo que da bastante juego. Esto es un poquito ir probando. Madre mía, ahora no me subo, ¿eh? Me cago en la leche. Antes a la primera, luego a la decimo octava y ahora pues a la cuadrigésimo octava porque madre mía. Así que nada, no podemos subir con Vigil. No sé por qué, pero bueno. Bueno, ya se nos ha acabado el chollo. Pero bueno, más o menos. Mira, ahí me he dado una opción de volteo. Pero no sé hacia dónde. Lo dicho, con romper las cajas os podéis imaginar un poquito el ángulo que se consigue. Mira, ya lo hemos subido. O sea, es que no hay nada como insistir. Con las cajas rotas pues tenemos el mismo ángulo, ¿vale? Y bueno, hay gente que dice se puede subir ahí arriba. Tengo entendido que no. Vamos a intentarlo, pero... Uy, va, me he caído. Pero tengo entendido que no se puede, ¿vale? Vamos a ver si nos sale. A ver si nos sale rápido, bien. Si no, pues creo que no. Así que lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Un intento más. A ver si me caigo ya lo dejo, ¿eh? Si me caigo lo dejo. Si me caigo lo dejo. Bueno, el amuleto ya me ha salido, ¿eh? Espero que lo hayáis piqueado ya. Que lo hayáis seleccionado. Porque falta... Faltaría más que no lo coges en alguien. Vale, vamos a... Ahí está. Vale, de aquí a aquí. No se puede, ¿vale? Os caís. Antiguamente con un escudo creo que sí que se podía. Pero ya eso dejó de poderse hacer. Así que nada, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Que lo hayáis disfrutado. Que os haya molado el sorteo. Intentaré, ya os digo, hacer más de este estilo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.